Sí, la verdad que eso es una idea que hace dos años que se lo pedí a Juan Carlos, él te lo puede decir y me pidió disculpas, pero nada, hace dos años que está pedido porque tenemos también acá gente que es combatiente, que está viviendo en Córdoba, hay una parte, está en Córdoba y en Buenos Aires, no sé, como si está todavía con los militarios, la verdad no sé, pero era de acá y enfrente de la casa estamos yendo al monolito ese donde él vivió una vez, así que ya hablamos con la hermana y está muy contenta que le hagamos eso y esperemos que el 5 de junio posiblemente que se va a inaugurar, se va a habilitar, él esté presente, que no creo que nos falle, así que bueno, según Juan Carlos, una moneda y dice que para el 5 va a estar, así que vamos a ver que lo, esperemos que sí. Claro, Juan Carlos no lo realiza en madera, sino que lo hace con cemento. No, lo hace con cemento y también va a ser participar a los chicos de la escuela que ya me dijo que vamos a hablar con los maestros para que vengan y les ayuden a hacer las piernas, que pongan un poco de revoque ahí para que ellos también se sientan que participan. Así que me parece una buena idea, así que lo vamos a hacer. ¿Dónde va a estar emplazado el monolito? Sí, va a estar en la plazoleta, digamos, de San Cayetano, que sería calle Libertad, entre La Carlota y Femila Prat, Carlos B. Así que bueno, va a ser un monumento lindo para recordar a todos los caídos o no caídos, ¿no es cierto? Yo, los familiares y muchos que tenemos conocidos que han caído y bueno, y los otros que están, que están en vivo, digamos, en vida y bueno, yo sé que algunos elevadores, a otros los recordamos, pero bueno, son cosas que no hay que olvidarse, a pesar de que las Malvinas son argentinas, están en inglés y todavía, pero bueno, es muy bueno, me parece una idea muy buena para recordarles de ese modo. Muy bien, Carlos, ¿y también hay festejos el 25 de mayo, el próximo lunes? El 25 de mayo también, tenemos a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, a las 15 horas, tenemos todo lo que es folclore, para el baile en el pericón hay como 20 paredes, 30, y vamos a tener muchos bailes también de folclore, van a estar los artesanos de la zona de acá, y bueno, esperemos que la gente, digamos, se venga a compartir un día tradicional que es el 25 de mayo. San Carlos VI también sabemos que lo hace, hay todos los pueblos alrededor también, pero son fiestas que las queremos compartir todas y bueno, vamos a ver, esperemos que la gente se divida un poco, claro. Sí, hay un poco, pero bueno, nosotros acá ya saben que tienen que traerse los sillones, las sillas, mates, todo, va a haber bufé, cantina, todo para, se va a vender bebida, y algunos choripatos, hasta fritas, va a haber leche chocolatada, así que, bueno, esperemos que la gente concurra, ¿no? Bien, ¿a qué hora comienza todo, Carlos? A las 15 horas. 15 horas, bien, así que la gente ya puede, si el tiempo acompaña, obviamente, pasar un feriado distinto en familia, bueno, como se hace siempre aquí en San Carlos Norte, cada vez que hay una fecha de palo. Sí, sí, eso la gente ya sabe que acá la pasan bien, y bueno, esperemos que el tiempo acompañe, daban lluvia para viernes y sábado, pero bueno, el lunes todavía podemos tirar, pero bueno, vamos a ver.